Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Skari y el día de hoy podré por fin confirmar que los nerfeos de Sombra, Genji, Sarja, D.Va y Kiriko van a ser bastante canon, ¿ok? Dentro de lo que vendría a ser un vídeo anterior yo hablé al respecto de este tema con respecto a Sombra, Genji, Sarja y D.Va. Sin embargo agregaron a alguien más que vendría a ser Kiriko, en el cual podrán verlo en pantalla. Estos son los nerfeos oficiales, tal cual como la filtración de hace unos días. Si quieres más detalles de este tema con respecto a mi opinión, te dejo una etiqueta acá donde te menciono el vídeo. Y también, bueno, al final del vídeo te va a aparecer la miniatura. Pero bueno, en este vídeo en particular me gustaría mencionar únicamente a Kiriko que dice que tiene el poder de invulnerabilidad de su E. Ahora dura 0.5 segundos. Antes duraba 0.4. Eso es bastante interesante para evitar que algunos personajes que estén rotos, ya sean a nivel de tanques, ¿no? Como iba a ser en su momento Sarja o algún personaje como Bastion, eviten ese bufeo de invulnerabilidad a la hora de aplicar su ulti. Es algo que Kiriko lo pone muy chetado a la hora de tener esa habilidad. Así que ahora lo vamos a ver mucho menos. La verdad yo tengo una probabilidad de que a partir de noviembre va a estar esta actualización. Más o menos leí que el 15 de noviembre. Hay que estar más atentos. Para eso me tienen que seguir en Twitter o unirse a nuestro Discord. Y de esta manera podemos notar que personajes como Sarjo Genji seguramente no lo toquen muchos jugadores porque van a sentir que están muy inútiles. Igual que Sombra porque parece que el daño multiplicado se redujo el 25% como habíamos dicho en ese vídeo. Por lo tanto es bastante desventajoso para aquellos que la estén mineando. Y con la parte de D.Va también un golazo pero la vamos a ver menos. Quizás vamos a ver más en el meta a lo que vendría a ser a Winson por ejemplo. Pero bueno D.Va siempre va a estar roto con su definitiva porque es algo que no le buffaron. Es algo que no le nerfearon perdón. Y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Simplemente era para acordar eso. Y si quieres ver más a detalle mi opinión con respecto a estos nerfeos más a detalle sobre Sombra, Genji, Sarja y D.Va. Te dejo el enlace aquí arriba seguramente por alguna parte de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.